Necesito que nos casemos hoy. Mi barrita energética, ¿cómo hoy? Pero ya yo tengo un plan. ¿Qué plan? Eso es una historia muy, muy larga que después te voy a contar. ¿Dónde está el novio? Quiero vomitar. No, no, en mi cargo del trabajo no puedes vomitar. Robaron mi vestido de novia. Ese vestido costó más de 20 mil dólares. Las redes sociales explotan. Hasta novia ladrona. ¿Y ese quién es? Ese es el exnovio de Ana. ¡Ey! ¿De verdad te quieres casar así? ¿Y tú de repente por qué te importa si yo me voy a casar o no? Porque te quiero. Yo misma me voy a encargar de que cierren el hotel. ¡Es mi destino! ¿Usted sabe que hay cámaras en todo el hotel? A estas alturas yo me quiero casar como sea. ¿Y qué amas? No sé, mamá. 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 Gracias por ver el video